que yo no tengo micrófono ah con el plug bienvenidos a un nuevo video muchachos aquí estoy con unas invitadas cero especiales aquí tenemos uno de los pepinillos mas asquerosos y nos los vamos a comer todos a punta de dados listo, yo no estoy con mis dos hermanas y con mi prima no vayan a tener hijos no vayan a tener hijos por favor no mentiras, y nos los vamos a comer todos a punta de dados, entonces empecemos hasta con el juguito empezamos con el juguito, mordiendo el pepinillo mordiendo el pepinillo uno mordisco así, pero no es que estragando o sea, comiendo dado menor entonces, mordisco así pero de a dos o de a un dado? no, de a dos que rea, empezamos con todo dale bien pero no, la rara soy yo lo bueno es que la rara soy yo es que no me gusta el pepinillo un, 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 un ay, se ultio voy a tratar de no hacer expresiones porque es que yo soy muy sobreactual no respire pues ya quiero que no hagas presiones yo también voy a oler Después de oler esto, quiero que no hagas previsiones. Con moral. Sí, te volteé. Así te iba jugando en las extracciones. Porque es muy sobreactuada. ¿Puedes decir un bus? Parece chiché. Increíble. ¿Ustedes les han dado el beso? Seguramente sí, el de Poseidón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya sé cuál! ¡Ay, yo se sienten los baños de Japón! ¡Ey, pero no! Todavía se ha volcado. No, muerdo eso. Yo no me voy a comer todo eso. Revisión del bar. Dado menor, entonces, mordisco así. ¿Pero odiados o de hondados? ¿Ve que el bar está? De hecho, antes le faltó un poquitico. ¡No! ¡Ay, huevo! No, sin expresiones. Yo voy a pasar la hueva. A ver, a ver. Claro. ¡Pero sin expresiones! ¡Vale la cara! ¡Cuál es el abrazo! ¡Sin expresiones! ¡Sin expresiones! ¡Rico! Está normal. ¡Ay, mentiras! ¡Que con cara me dio gastritis! ¡Está muy teso! La lección pasada nos dejó claro que el primero que tira, pierde. Así que dale con todo, mi amor. ¡Dose! Y el dado mayor que se comía el pepino completo. ¡Vamos! ¡Ay, es capaz que vuelva a perder! ¡Raisy no soy capaz sin expresiones! ¡Mire! ¿Esa parte del set? Bendición. Va perdiendo. ¡Ve! 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 ¡Está como así que nueve, sí! ¡Oh! Así es a uno, no define nada. Repito porque me lo paró. ¡Sí! ¿Por qué me lo paró? Yo no se lo paré. Re injusto. Usted lo tiró así a mi mano. ¡Gané! ¡No, no, 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 no! Dos. ¿Cómo es el bar, así? No, ese era el primer pedazo. ¡Ay, no! No, 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 así. Oye, ¡ay! ¡Auchisín! ¡Qué tramposo! ¡Le falta la mitad! ¡Sin expresiones! ¡En serio, natural! ¡Ah, no! ¡Ay, cariño, no, sé cómo hizo! No sé. No, en serio, ¿sabes qué? Siento que tengo una ulcera acá, no estoy molestando. Siento que eructó caliente. ¡Estoy reembalado con esto! ¡Ah, sí, ve! ¡No, lo quiero más cara! ¡Apenas el jugo y esto empada! ¡Ay, no! Muchachos, la muela que me sacaron. ¡Ah! ¡Ay, qué pecado! Amor, tiene mucho potasio. Amor, haciendo un reto, ¿ustedes piensa en la dieta antes? En la dieta. ¡Parse, Dios mío, que pierda a Carolina, por favor! ¡Ay, no, 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 la dieta! Dame esa paz, Dios mío, ya tiene que probar esto. Por favor, Dios. O sea, que no pusimos reto, no pusimos reglas. Sí, sí, que ve. El próximo se va a comer este pedazo. Venga, pero yo ni capaz de poner ya en... Vamos a darle con un solo dado, ¿listo? Yo le voy a decir la regla, Cintia, en el oído. No, Caro no. No, pero... La regla es, lo que tire Caro pierde. ¡Listo! No tiramos mentiras, da o menor pierde, da o menor pierde. Por favor, pierda. No... ¡Listo! 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 Pero es negociamos. No, no hay negocio, todos nos las comemos enteras. Yo me la comí entera, yo me la comí entera siempre y me la trago entera. Si no lo come completo, no me quiera a mi ni a su papá. Es que no exagera. Es que soy una tesa sin expresión. No, claro. Es muy pesado, ¿cierto? Es cierto que uno no se imagina que es así. Ay, se está quitando. Sí, no le da. Bueno, me pasa. Lo vomité sin masticarlo. ¿Qué hago? ¿Comer? ¿Es falta de lobo? Sí, es su propia boca. Ay, coño. Voy para allá. Mira. Inexpresiones. No, no, no. Por ya, ya, es así. No se lo comas. No. Incorpórese tranquila. Gracias, mi amor. Sigamos nosotros tres en el video. Vaya cepillese los dientes. Sigamos con esta. Menor pierde. ¡Sí, señor! Bien. Todos perdimos. Todos perdimos. Dios es grande. Dios es equitativo. Venga para acá, parceras. Esperen, por favor. No, no, no. Pare, pare, pare. Paremos un segundo para la mágica experiencia. Retomamos nuestras labores. Me puede a todo. Todo. Te espere. Qué agresividad con el hermano mayor. Sí, nana, tú puedes. Ánimo. Nena, no. Estos están muy asquerosos. Pero que... Yo no quiero... ¿Qué está con usted esto? ¿Cómo que es falta o canje? Yo no quiero seguir jugando con ustedes. Yo tampoco quiero seguir jugando con ustedes. Consigamos nosotros grupito, Jess. Espérate, estás bien. Estás jimlando. Ay, qué asco. Vamos. Yo creo que hizo agua. Ay, no. Bueno, la prueba final porque no ha pasado nada todo el jugo. Y el que lo escupe, se lo lame del piso y fue madre. El menor, ¿cierto? El menor, el menor. Sí, claro. Uno mambrino. César. Ah, perfecto. Tía, mía. Tragado poquito. No, no, no. No, no, no. Esa es la arregla. Es mejor. Entonces, me lo voy a tomar. Tengo un poquito que no tengo. Toma por gusto. Sin extracción es eso. Brinde ni para dentro. Miren, Gisela, no. Gisela, Gisela. Está ahí como huev... Para que vine. Salud. Muy raro. Traga una, traga Gisela. Eso. ¿Sabes qué es Gisela? Sin expresiones. Sabe a limón. Muchas gracias por ver el video. Ay, pollaja. Ya no les gustó mucho que dijamos, pero si a ustedes sí les gustó, recuerden darle me gusta, dejen un comentario de lo que sea que quieren que probamos en el próximo video. Recuerden suscribirse y recuerden activar la campanita y las notificaciones. Sin expresiones. Sin expresiones. ¡Suscríbete y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.